Hola, soy Felipe y en este video vamos a aprender acerca del verbo to be en inglés. Este es un tema muy muy sencillo y después de explicarlo vamos a realizar unos pequeños ejemplos tanto con oraciones afirmativas como negativas como interrogativas. Desde aquí ya vamos viendo que el inglés es un poco más sencillo que el español porque mientras en español utilizamos dos palabras diferentes una para decir yo soy y otra para decir yo estoy en inglés vamos a utilizar simplemente una. Claro que esta cambiará dependiendo del pronombre personal del que hablemos. Entonces siempre que sea para nosotros mismos es decir yo vamos a utilizar am. Entonces al decir I am estaremos diciendo yo soy o yo estoy. ¿De qué dependerá? Pues del contexto. Por ejemplo si digo I am Felipe estaría diciendo yo soy Felipe. Si estoy diciendo I am in the house, yo estoy en la casa, estaría empleándolo para estoy. Muy bien si es he que significa él, she que significa ella o it que significa eso vamos a utilizar is. Entonces he is, él es o él está, she is, ella es o ella está, it is, eso es o eso está. Recordemos que estos también podemos cambiarlos por nombres propios. Ejemplo, Carlos is, María is, the dog is o el perro es. Entonces cuando sea yo es am, cuando sea he, she o it es is. Y tú puede significar tú o ustedes. Dependiendo de a qué tantas personas nos estemos refiriendo. We significa nosotros y al juntarlo con are será we are, nosotros somos o nosotros estamos. Y finalmente they que significa ellos o ellas. Aquí no hay género. Entonces they are, ellos son o ellas son. O they are, ellos están o ellas están. Realicemos unos sencillos ejemplos para que esto quede mucho más claro. Pero recuerda esta sencilla tablita porque te ayudará a saber cuál va a ser el verbo to be que vas a emplear dependiendo del pronombre personal. Iniciemos con las oraciones afirmativas o affirmative sentence. Estas iniciarán subject plus verb to be plus complement. Es decir, el sujeto que será el pronombre personal o el nombre propio de algo más el verbo to be más un complemento si es que lo hay. Realicemos un sencillo ejemplo. Escribamos yo soy un estudiante. Entonces sujeto I más verbo to be. Ya sabemos que si es I. El siguiente el verbo to be será am más el complemento. Un estudiante. A student. A significa un o una. Y ahí tenemos nuestra primera oración. Hagámonos otra. Esta vez utilizando a he. El. He is a soccer player. Que significa él es un jugador de fútbol. Pero bueno, entraremos a ver cómo cambian de orden las palabras en otro video. Hasta aquí tenemos el ejemplo de las oraciones afirmativas con verbo to be. Subject. Sujeto. Más. Plus. Verbo to be. Am. En este caso. Is. En este otro. Plus. Complement. Más complemento. A. Student. A. A. Soccer player. Vámonos con la forma negativa del verbo to be. La forma negativa será. Subject. Plus. Verb to be. Plus. Not. Plus. Complement. Es decir, sujeto. Más verbo to be. Más not. Esta palabrita not. Más el complemento. Realicemos otro sencillo ejemplo. Escribamos tú no eres un doctor. Entonces, ya que es tú, la palabra, el sujeto será you. Verbo to be. Cuando es you, es are. You are not a doctor. Tú no eres un doctor. You are not a doctor. Hagámonos otro ejemplo. Hagámonos otra oración. Escribamos ella no está en el cine. Entonces, sujeto. She. Verbo to be. Cuando es ella ya sabemos que es is. Not. Porque es una negativa. She is not. In the cinema. Ella no está en el cine. Y así de fácil se hacen las oraciones negativas. Ahora veamos cómo hacer preguntas, pero la forma más sencilla de preguntas. Simplemente las yes no questions. Es decir, preguntas de sí o no. Esta, su estructura será verb to be. Plus. Subject. Plus. Complement. Verbo to be. Más. Sujeto. Más. Complemento. Entonces, imaginemos que le preguntamos a algún grupo de hombres si ellos son estudiantes. Ya que inicia con verbo to be y vamos a hablar de ellos. Iniciaremos con are. Are. El sujeto, en este caso ya que son ellos, será are they. Y el complemento. Estudiantes. Students. Are they students? Ellos son estudiantes. Oh, perdón. Y me faltó el signo de interrogación. Para responder estas preguntas de sí o no, también vamos a ver las short answers, que son respuestas cortas o respuestas de sí y no. Su estructura es. Inician con yes or no. Es decir, sí o no. Plus. Subject. Más. El sujeto. Plus. Verb to be. Más. El verbo to be. Y si son negativas, le vamos a agregar el not. Si son positivas, terminan en el verbo to be. Hagamos la respuesta para la pregunta que hicimos previamente, que era are they students? Entonces, yes, they are. Si ellos son. Yes or no. Plus. Subject. Plus. Verb to be. Ahora hagamos la negativa. No. They. Are. Not. No. Ellos no son. Entonces, ya se entiende que como preguntaban si ellos eran estudiantes, si ellos son, no, ellos no son. Y así termina este sencillo video. Si quieres que siga haciendo algunos tutoriales con algunas otras estructuras de oraciones en inglés, por favor, solicítalo en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, comentando, suscribiéndote y siguiéndome en mis demás redes sociales que las encuentras en la descripción. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.